Tú estabas embarazada, el otro ya estaba embarazando a otra. No, ya tenía, ya tenía, ya tenía siete años y todo eso. Bueno, te felicito porque ya has tenido la valentía de decirlo, me parece muy bien. Y por favor chicas, abran los ojos, está bien, uno es artista, te engaña, es wow, te canta al oído y dame veneno, no sé qué cuentos más te cantan, pero no ese es el punto. Yo abrí los ojos, yo conozco a muchas chicas, están a tiempo, yo soy única hija y he tenido obviamente el, no ese era el tropezón más grande, he estado creo que ese día de decir, de aceptar, he estado creo que sí en la edad del burro, del asno, no sé, en la edad de la Jane que no se me ha ido, pero tengo una hija y tengo que sacarla adelante. ¿Sabes? Yo voy a aprovechar el momento para dar otro consejo más, está bien que lo que tú dices, Janet, y te agradezco tu valentía además de decirlo públicamente, porque es un ejemplo para otras chicas. Hay otras chicas que tal vez igual inocentemente van a caer en garras de quienes son este tipo de personas y es mejor de que hay personas como vos digan, esto está pasando, esto me ha pasado a mí, esas chicas, abran los ojos, no se dejen engañar. Ahora, lo que te digo a vos es, no es que estabas en la edad del burro, ni mucho menos, ocurre que tu mamá te ha criado la antigua, entonces cuando tú tenías 15 años, no, perdón, en el colegio del Fernandito nos dieron una charla este año, las chicas y los chicos del quinto están 11 años, por lo menos, o sea, a las chicas les está empezando su primer periodo, a los chicos y a las hormonitas les está empezando a alborotar y nos han reunido los padres de familia y dicen, señores padres de familia, no sean ignorantes de callarse la boca y decir que los bebés vienen de París y nos traen las cigüeñas, díganles a sus hijos exactamente qué es lo que sucede, enseñenles educación sexual, no es malo, a un niño de 11 años sí se le puede hablar, pero obviamente con mucha delicadeza, con mucho tino, de decir cómo es que ya empieza la relación, que la parejita, que te gusta alguien, que no te gusta otra persona, que una chica te molesta y no la quieres y qué sé yo, ese tipo de cosas hay que empezar a hablar a los niños y a las niñas, de tal manera que cuando llegue el momento en que tienen sus primeras experiencias, ya sepan exactamente dónde se están metiendo, en cambio antes a nosotros nos llamaban la antigua, a mí también, en mi caso era delito hablar de sexo, o sea, ni en chiste, ni en chiste, y yo tuve que aprender las cosas por mi propia cuenta, por mi propia voluntad, la experiencia, claro, en cambio hay otras familias más modernas, ahora mucho más con el internet, el padre le dice, ah sí hijo, esta es la vida, el sexo es así, funciona de esta manera, ya la chica es lo mismo, entonces en algún momento yo le voy a decir al Fer, Fer puedes tener mil enamoradas, pero a la primera que embarazas te casas, ¿sí o no? ¿A qué venía todo esto? Yo les he hecho un recuerdo a mis hijos, hace unos cuatro años, porque ya son jóvenes ellos, e incluso se seguían, ¿no? Ah, el papá hablaba de estas cosas, y por qué se ha hablado, ¿no? Porque ya, el Yamarco tiene 24, el otro tiene 20, y ya eso pues tiene que ser suyo, ¿no? No, hay que hablarles, les digo, de acuerdo al consejo de la psicóloga que nos dio esa charla, a partir de los 11 años, porque todavía son pre-adolescentes, o sea, a los 15 años los niños ya están con todas sus hormonas bien puestas, ¿no? Sí. Once, once, ya hay que empezar a hablar. Ah, que bueno, las cosas que salen, ¿no? Yo lo único que quería era presentar un tema. El tema se llama, el tema se llama Cásate conmigo, de Silvestre Dangot y Nicky Jam. Cásate conmigo. Cásate conmigo, pero no a la fuerza.